Ante las críticas que recibe la designación de Milena Mayorga por su reciente nombramiento como representante diplomática de El Salvador en Estados Unidos, el embajador de dicho país, acreditado en El Salvador, Ronald Johnson, dice que son innecesarios los señalamientos y que no ve problemas en el recibimiento que tendrá por los sectores de la sociedad estadounidense. Yo creo que toda la lucha que se está dando y toda la controversia que se está dando en cuanto a su nombramiento es innecesario. Considero que ella va a ser recibida de una buena manera por representantes del Congreso, por representantes del gobierno del presidente, por los salvadoreños que viven en los Estados Unidos y por los estadounidenses en general. Mientras tanto, Milena Mayorga reveló que El Salvador abrirá cuatro nuevos consulados en la nación norteamericana, con lo que se espera que los servicios puedan mejorar para los salvadoreños en esos lugares. Cuatro nuevos consulados, dos van a estar en California, en San Bernardino, en el sur y en el Valle Central, en Fresno. Y dos más, uno en Minnesota, que también es importante, porque al final creo que la diáspora en Estados Unidos está en todos lados y necesitamos acercarle el gobierno. En los próximos días, Mayorga se reunirá con Johnson para hablar sobre temas de inversión en el país, con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.